Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y vamos con el nuevo campeón ya anunciado, en este caso para la región de Islas de las Sombras Nocturn Así como el resto de cartas que lo acompañan, go Bueno gente, en primer lugar vamos a comenzar con las cartas que se mostraron en el día de ayer Pero antes de nada decir que si me notáis algo más ahogado de lo normal a lo largo del vídeo, ¿vale? Es que han publicado el nuevo campeón a las 6.0.0 Yo he entrado en casa a las 6.01 y estoy grabando esto en estos instantes a las 6.05 Así que no he parado ni un momento, lo que he tardado en quitarme los zapatos y encender el ordenador Vamos con ello gente, tenemos Bestia de la Ruina por coste 3, un 3.2, ¿vale? Que tiene Anochecer, nueva mecánica, ¿vale? Gente, Anochecer es una mecánica que se activa si no es la primera carta que hemos jugado en esta ronda Es decir, siempre que juguemos algo con Anochecer, si ya hemos jugado algo previamente en la ronda Se activará la mecánica En este caso, drenamos 2 de la vida del nexo enemigo Tenemos por 3, un 3.2 Pero al activar esta mecánica está muy bien porque nos curamos 2 y hacemos 2 puntitos de daño directo Muy interesante jugada con Anochecer Vamos a ver que han puesto varias opciones interesantes para utilizar en sinergia con esta mecánica, ¿vale? Que no se nos quede muy colgado ese Anochecer Luego tenemos por coste 5, un 2-5, Jinete del Crepúsculo con Temible Anochecer consigo más 1, más 0 por cada vez que has activado Anochecer en esta partida Bueno, pues si vamos a jugar un mazo enfocado a esta nueva mecánica, ¿no? La palabra clave Anochecer Obviamente no está de más una carta con Temible que se va a ir bosteando cuantas más veces hemos activado esta nueva mecánica Además, vamos a ver que también con el nuevo campeón y todo lo que se ha anunciado en el día de hoy Tiene mucho sentido este Temible Luego tenemos por coste 1, un 2-1, Vigía Estigio Que con Anochecer consigue más 2, más 0 y Temible esta ronda Gente, tenemos un coste 1 que si hemos jugado algo previamente, ¿vale? O bien porque no lo estamos jugando de ronda inicial O bien jugándolo de ronda inicial tirando algo de coste 0 Como puede ser un disparado de advertencia mismamente Tendríamos una unidad que está pegando de 4 con Temible solo a coste 1 Muchísima pupa ya sea ronda 1 o ronda 2 cuando juguemos esta unidad A continuación tenemos un hechizo veloz por coste 3, pasaje inmerecido Me parece rotísima esta carta, gente, creo que no voy a ser el único que piensa esto, ¿vale? Destruye todas las unidades que se hayan invocado y no jugado esta ronda Es decir, todas las unidades, adeptos y campeones, los dos que se hayan invocado, no jugado Es decir, que no se hayan bajado desde la mano, ¿vale? Para entenderlo mejor, para la gente que no esté muy familiarizada con estas mecánicas Es decir, cosas que hayamos sacado con invocaciones O bien con un hechizo o bien con una unidad Como puede ser un portador de la llama que nos haya metido un campeón en juego Como puede ser un harwin que nos haya metido toda la mesa Como puede ser diversas cartas que existen que son para invocar unidades, ¿no? Como para amasear arañas, chatarras, la propia copia de Zed que saca cuando ataca Los espectros que invoca también Hecarim cuando está golpeando gente Todo eso lo podríamos destruir directamente con este hechizo veloz de coste 3 Y luego tenemos una ráfaga que también me parece cuanto menos interesante Que es épica, coste 4, sombras envolventes Otorga más 2, más 2 y endeble a todos los aliados del mazo y de la mano Me encanta, echaba en falta mecánicas de este tipo, ¿vale? Aparte de lo que teníamos de dar más 1, más 1 a todo el mazo Y esto que ya conocíamos como guardias del hogar, ¿no? Por ejemplo en Freljord Me molan este tipo de mecánicas que afectan a toda tu baraja Pues todas las unidades de la baraja tendrían ese más 2, más 2 y endeble Por lo tanto, esto va a dar lugar segurísimo a nuevas estrategias y muy molonas Y ahora sí que sí, gente, vamos con lo gordo del día Nocturne por 4, un 5, 3 con temible Ya tiene buenos stats Me parece una unidad bastante sólida para bajar en un turno 4 Así que a lo mejor sin mejorar es algo frágil, ¿no? Esos 3 puntos de vida siempre dan bastante miedo que nos lo puedan tumbar Pero bueno, últimamente hemos visto bastantes campeones Que estaban funcionando muy bien en el meta con 3 de vida Y tampoco ha sido un handicap Obviamente cuenta con la nueva mecánica Anochecer Y si lo jugamos con tal, otorga vulnerable a un enemigo Y menos 1, menos 0 a los enemigos esta ronda Vamos a ver que ese vulnerable cobra mucho sentido Cuando veamos la versión mejorada de Nocturne Que por cierto, para mejorarlo Tenemos que haber atacado con 5 o más aliados con Anochecer Por lo tanto vamos a tener que meter bastantes unidades Que tengan esta nueva mecánica, gente Para poder mejorar al campeón Ya que realmente yo creo que se vuelve muy poderoso Cuando está mejorado Tendríamos por coste 4, un 6-4 Con temible que los demás aliados tienen temible Y cuando jugamos una unidad Los enemigos obtienen menos 1, menos 0 esta ronda Quiere decir que si jugamos 2 unidades Menos 2, menos 0 Si jugamos 3 unidades, menos 3, menos 0, gente Y que pasa como bajemos demasiado el ataque del enemigo Que si lo dejamos por debajo de 3 Son incapaces de bloquear a unidades con temible Y en cuyo caso de que tenga alguna unidad muy gorda Que si que pueda bloquear nuestras unidades con temible Tenemos ese otorgar vulnerable cuando bajamos a Nocturne Para obligarle a que nos bloquee cualquier unidad inútil Y pasar todo nuestro daño con temible Luego tenemos su hechizo que por coste 2 es veloz Horror inenarrable de Nocturne Drena 1 de vida de cualquier unidad o estructura Y añade una copia de Nocturne al mazo Si lo jugamos con anochecer Creamos una carta de anochecer aleatoria en la mano Aquí nuevamente tenemos ese factor for fun Sería bastante similar al festín En el aspecto de que podemos drenar un puntito de vida Pero es a cualquier unidad o al nexo ¿Vale? También nos curaríamos uno Pero luego en lugar de meternos una araña Nos podemos crear una carta con anochecer aleatoria en la mano Si vamos a la parte derecha de la imagen Tenemos sombras acechantes Por 2 una ráfaga Me encanta también esta carta Gente es rara me considero fan 100% Elige un adepto de las 4 cartas De más arriba del mazo Por lo tanto entiendo que esto va a funcionar Como una especie de tutor Para revelar lo que es nuestro top deck Y vamos a poder elegir la carta que nosotros queramos Para jugarla dependiendo de la situación Entiendo que va a ser de esta manera Elegimos una de las 4 cartas de adepto De más arriba del mazo Y las robamos El resto las volvemos a colocar De forma aleatoria en el mazo Y luego creamos una copia con endeble en la mano Si no me equivoco Esta carta no la podemos ver en acción En el vídeo que se ha mostrado Así que me gustaría que me dejéis en comentarios Como entendéis vosotros el funcionamiento de esta carta Porque la verdad me parece realmente fuerte Luego tenemos a la derecha del todo Velo de oscuridad Coste 1 Ráfaga La próxima vez que invoques a un aliado Esta ronda le concede más 1 más 0 Y escudo de hechizos esta ronda ¿Vale? Está muy útil Porque nos sirve Aparte Lógicamente Para activar anochecer Ya que jugando esta carta Lo que jugamos a continuación No va a ser la primera carta Que jugamos en la ronda Nos bajamos algo directamente Inflado con ese más 1 más 0 Y con ese escudo de hechizos Para poderle dar protección Y luego tenemos Por coste 4 Niebla en alza Ráfaga Que invocamos un espectro de la niebla Recordemos que los espectros de la niebla Eran ese 2-2 contemible Que cada vez que lo vamos jugando Nos va bosteando el resto de espectros de la niebla Estén donde estén Por lo tanto tiene bastante sentido Vamos a poder convear este mazo De las nuevas cartas Y Noctur Con los antiguos espectros Para tener un mazo bastante agresivo Con la mecánica de temible Jugándolo de una manera más sólida O también tendremos la opción De jugar con esa carta que hemos visto Que nos convierte todo el mazo en endeble Jugándolo todavía más agresivo Y más suicida En cualquier caso gente Me ha gustado bastante lo que he visto Si hasta ahora habíamos visto mecánicas Más controleras Me gusta que le hayan metido La verdad a Islas de las Sombras Pues esta mecánica más agresiva Espero como siempre Que a vosotros os haya gustado el vídeo Si es así no olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y por supuesto Dejarme en comentarios Que os ha parecido Tanto el nuevo campeón Como las nuevas cartas Y por cierto gente Que no se me olvide Quiero comentaros Que para aquellos Que os interese Vale Os dejaré tanto en la descripción Como en un comentario fijado La entrevista que me hicieron En Twitch hace unos días Y así pues aquellos Que tengáis curiosidad Podéis enteraros De algunos datitos Que para el que no lo sepa La encontraréis Vale La entrevista En el canal de Hika Que es una chica muy maja Que por supuesto También está jugando Legends of Runeterra Para todo lo demás gente Ya sabéis que podéis seguirme Tanto en mi Twitch Yugo con 3Y Barra Baja TV Como en mi Twitter Arroba YugoGames Con 3Y Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós